Este amor que quieres ser ¿Acaso pronto será? ¿Pero cuándo ha de volver? Lo que acaba de pasar Hoy dista mucho de ayer Ayer es nunca jamás Moneda que está en la mano Quizás se deba guardar La moneda del alma Se pierde si no se da Se pierde si no se da Este amor que quieres ser ¿Acaso pronto será? ¿Pero cuándo ha de volver? Lo que acaba de pasar Hoy dista mucho de ayer Ayer es nunca jamás Moneda que está en la mano Quizás se deba guardar La moneda del alma Se pierde si no se da ¿Acaso pronto será? La moneda del alma La moneda del alma Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.